Música Hola, estamos en www.sanjeronimo.com Para invitarlos a asistir y compartir con nosotros de este bello espacio Contamos con alberca, chapoteadero, cancha de fútbol, cancha de voleibol, frontón Las instalaciones se encuentran en el llano del señor Eugenio Martínez, en el Eucalipto Estará abierto de sábados y domingos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde Venden antojitos mexicanos, como tosadas de tinga, sorpes, carne asada, cefina, frutas, dulces Refresco, cerveza, micheladas Soy Rogelia Cerillo Martínez y los invita el señor Saúl Martínez Cerillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!